¡Suscríbete al canal! O Simandias, que por si no lo sabían, fue dirigido por Rian Johnson y se le considera el clímax de la serie. No solo muestra la valiente y emotiva muerte de Hank, también contiene una de las reacciones más inexplicables y crueles de Walter White, Brian Cranston, secuestrar a su propia bebé. Pocos saben que esta serie de eventos dio origen a un momento improvisado que fue la cereza del pastel para un episodio tan emocionante como conmovedor. Después de sacar a Holly de la casa y huir a toda velocidad, Walter debe detenerse en un restaurante para cambiarle el pañal. Cuando regresan a la camioneta, Holly está llorando y comienza a balbucear. Mamá, mamá, haciéndolo recapacitar sobre la locura que está cometiendo. De acuerdo a India Uire, Moira Guaye y Mequette, la productora de Breaking Bad, comentó en 2016 que, obviamente, no había un diálogo planeado para Holly, sino que fue una de las reacciones inesperadas más oportunas de la televisión. Brian Cranston afirma que en ese momento supieron que se habían sacado la lotería. Aunque admite que al principio pensó que la escena se había echado a perder, rápidamente se dio cuenta que podía capitalizar metiéndose en las emociones de Walter White. El actor comentó a Derringer que este arco en la historia fue el que puso a Breaking Bad en el lugar que hoy ocupa la historia de la televisión, es un drama muy estrujante. Más información en MSN La temporada cuarta de Better Call Saul tendrá escenas de Breaking Bad, video de Europa Press. Haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente. El torpe e hilarante plan de huida de estos ladrones So homing. Televisión El joven diseñador que impacta en la Semana de la Moda en París En las muestras de alta costura de París se esperan con interés los diseños del modista Maxime Simoens. El joven diseñador se ha propuesto renovar la casa de moda Césaro. De W.com Y canta un poco de su próximo tema, ¿y éxito? Visita nuestro sitio web, http2.com barra barra bit.ly barra 12 nt2 wz5 imagen televisión un cancelar 001 a 30 configuración desactivado hdhqs de la temporada cuarta de better call sol tendrá escenas de breaking va temporada cuarta de better call sol tendrá escenas de breaking va de europa press ver más vídeos compartir compartir twittear compartir correo que mirar próximamente el torpe el alarante plan de huida de estos ladrones soomin punto televisión 059 el joven diseñador que impacta en la semana de la moda en parís de w.com 446 y canta un poco de su próximo tema y éxito imagen televisión 141 balacera interrumpe transmisión de sale el universal 049 así comenzaron el año 2018 los famosos el país 131 team es sub las estrellas de hollywood se unen contra los abusos auronus 056 azuki el erizo con 300.000 seguidores en instagram el país 046 del vale angoleño que está conquistando el mundo bbc mundo 1 23 príncipe harry entrevista a obama el universal 1 a 1 primeras veces complicadas abuelito sobre overboard bus vídeos 037 en la playa también se hacen obras de arte bus vídeos 1 a 5 es 2017 el año que transformó hollywood para siempre banzo wubis 057 estas gemelas tienen cariño para dar y tomar bus vídeos 043 star wars suma casi 100 m de venta quilla navideña a fp 051 kevin spasey otro símbolo de abusos sexuales en hollywood banzo wubis 050 una pareja de buceadores se casa bajo el agua camera on e unas 1 2 2 2 2 3 2 3